Música Vamos a bailar sabroso, dice Ahí está para toda la fuerza sonidera Hasta mollo Para el baile Hasta lo dice Abuelita El agua Dice Ahí está para los mollos Para la cúpula y la chirimía Hasta Oaxaca Hasta lo dice Y llegó La música De barrios Apaguen el audio Encienda la iluminación Todos los pintupos La mejor organización La música Ya llegó toda la legión De amigos Discos del pato Toda la unión sonidera Ahí está para los patos Todos los adictos y aferrados Adelante Sí Ahí está el saludo para Para las chicas de la sombra A nuevo Con corazones De metal Esta noche Para la blaggy Para Daisy Y el pig Es el blag Es cherry Para Tenebi Para Benamay Hoy con la Con la cúpula de la pendejita Ya la pusimos Tambores Tambores Bores 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 Los palesitos locos Y ahí llegaron los palesitos locos Y todos los carnalitos Crecí Y todo el audio sonidera A reunir Música 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 Otros de castrejes, todos los reyes Los barrios carranteros, música de barrio Pero de sonido muy fascético Él es el padre de todos esos güeyes A tal vez un saludo para todos los espíritu post power A tal vez nos dice El agua Y el colorado Vaya Juanito Ya nos vamos señores Ya nos vamos Últimos temas de la noche Ya nos vamos Dice Luces blancas, luces de colores Dice Mi tubo power son tus bien seguidores Dice toda la legión tan amigos Dice Publicidad es el pato Todo lo que nos sorbidera Patos boys que ya nos acompañan Hoy en el este programa señores Continuamos adelante Não계 assignще защite que se quede Mi su El Lozul Gracias.